¡Suscríbete! Bueno, mi nombre es Sebastián, soy costarricense, tengo 27 años y me dedico a la artesanía desde hace 7 años. Lo que hago son calados en coco, con concha de coco, es el producto y mi empresa se llama Coconut from Costa Rica. ¡Suscríbete! 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 Hoy queremos celebrar, por la vida junto al mar, o el plato de Rondón, o yo a carmar cualquier dolor. Gracias. Gracias, gracias.